El programa de becas Benito Juárez entregó 27 millones de pesos sin evidencia de quién los cobró, afirma la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación detectó la falta de comprobantes de cobro de 27.155.000 pesos por parte de 8.515 familias beneficiadas con el Programa de Becas de Educación para el Bienestar Benito Juárez, es decir, no hay ninguna evidencia de quién cobró el beneficio. Sin embargo, cabe señalar que el Programa de Apoyo para Estudiantes depende de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Este Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica está dirigido a las familias con bajos ingresos que tienen hijos o hijas a su cuidado y que estén cursando la educación inicial, preescolar, primaria o secundaria en una escuela pública en modalidad escolarizada y que se encontrarán en una localidad prioritaria. Donde la beca asciende a 840 pesos mensuales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y su finalidad es que los niños, niñas y adolescentes terminen sus estudios.